Suelo sano, planta sana, alimento sano, persona sana Nosotros acá a las 6 de la mañana ya estamos operativos Es decir, ya cuando el sol ya empieza a asomarse Ya estamos en un proceso funcional Aquí compartimos labores con mi señora, con mis cuatro hijas Con algunos familiares más cercanos, unos sobrinos, unos primos Más un grupo de trabajadores que nos acompañan y nos conocemos desde la infancia Bueno, la agrícola ha puesto especial énfasis en que esta es una agricultura sustentable Y cuando decimos sustentable, decimos que tiene que ser socialmente justa Y cuando marcamos lo de socialmente justa, decimos que este alimento tiene que llegar a todos En base a la experiencia, en base al estudio, hay varios factores que comúnmente no se miden Uno muy importante es el trabajo con el equipo Es que tiene que ver con lo de internalizar ciertos conceptos de que nosotros estamos produciendo un alimento No estamos produciendo una mercancía Entonces la esperanza de nosotros como equipo está en que podamos profundizar en el concepto de la soberanía alimentaria Es decir, que nosotros como país tenemos la capacidad suficiente para poder alimentarnos en una forma sana y nutridia